Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Dani y el día de hoy vamos a preparar una cochinita pibil en Oyexpress. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Por aquí tengo un kilo de pierna de cerdo cortada en trozos. De este lado vamos a necesitar una taza de agua, un vaso de jugo de naranja natural, el jugo de dos limones. También vamos a necesitar media cebolla blanca, una pizca de orégano, 75 gramos de pasta de axiote o 3 cuartos de barra de la que venden en el supermercado. De condimentos vamos a necesitar pimienta, laurel, comino y dos ajos. Comencemos con la preparación y voy a llevar a la Oyexpress la carne. En este momento mi Oyexpress se encuentra apagada, únicamente lo que estoy haciendo es acomodando la carne en capas. Ahora nos vamos a pasar a licuar todos los ingredientes que les di anteriormente. Esta mezcla la utilizaremos para cocinar la carne. Agregamos sal a la carne y posteriormente vamos a vaciar los ingredientes que licuamos. Cerramos nuestra olla express y una vez que el vapor comienza a hacer el ruido más fuerte, vamos a bajar la flama al mínimo y vamos a cocinar por 35 minutos. En lo que se cocina nuestra cochinita voy a preparar un encurtido de cebollita morada con habanero. La cortamos en julianas y posteriormente la vamos a blanquear con un poco de agua hirviendo. Pasados 15 segundos le retiramos el agua y posteriormente vamos a agregar un chorrito de vinagre. El vinagre le va a dar un sabor y un color que no sabes, está deliciosísimo. Después agregamos chile habanero finamente picado, una cucharada de orégano y sal al gusto. Vamos a mezclar todos estos ingredientes y posteriormente lo llevamos al refri a reposar. Nuestra carne ya está cocinada, ahora te muestro los siguientes pasos que vamos a realizar. En un recipiente vamos a retirar toda la carne del caldito para poderla desmenuzar. Puedes ayudarte de dos tenedores para desmenuzar más rápido y evitar que tus manitas se quemen. Ya tenemos nuestra carne bien desmenuzada, ahora nos vamos a pasar a la estufa y en una cazuela vamos a agregar una cucharada de manteca. Ahora vamos a agregar la carne a la cazuela para que se guise un poco y este paso es bien importante porque le da un sabor bien rico a la cochinita. Pasados unos 5 minutos de que se estuvo guisando la carne, vamos a agregar el caldito en el que se cocinó. A mí me gusta dejar que el caldito se consuma un poco para concentrar el sabor en la carne. Amigos y así es como queda nuestra cochinita pibil fácil y rápida. Te la puedes servir en taquitos, en pellizcadas o en una torta y la verdad te vas a ver riquísima. Espero que te haya gustado mucho esta receta, si es así regálame un like para poder llegar a más personas. Cuídate mucho y nos vemos en los próximos videos. Adiós.